Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio que hemos preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2023. Durante esta semana estaremos reflexionando alrededor de la inteligencia artificial y conectando nuestras mentes. Mi nombre es Virginia, formo parte del equipo de Laboratorio de Aprendizaje de la Universidad y tendré el gran gusto de acompañarles durante la actividad del día de hoy. Les informamos que este evento está siendo grabado y que próximamente lo estaremos compartiendo en el canal de YouTube de la universidad. Muy cordialmente les solicitamos por favor mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados para no saturar la transmisión. Además ustedes ahí en el botoncito del menú superior de Zoom pueden activar la vista de galería, la cual les permite poder observar a todas las personas facilitadoras del día de hoy. A continuación, para entrar de lleno con la charla del día de hoy, la cual se denomina Tejiendo Protección, Ciberseguridad en la Era de la Inteligencia Artificial, les comentaré cómo será la dinámica que vamos a seguir durante esta noche. Conforme vaya avanzando la actividad en el espacio del chat, ustedes podrán ir anotando todas sus preguntas o comentarios. El equipo de la universidad va a estar sistematizando y reuniendo esas consultas para que al momento que finalice la presentación de nuestra persona expositora del día de hoy, esta persona pueda darles respuestas a la mayor cantidad de sus consultas. Entonces, por favor, utilicen el espacio de chat que nosotros vamos a estar haciendo pasar sus consultas a la persona expositora del día de hoy. Sin más preámbulo, voy a presentarles quién es la persona expositora y especialista que tendremos el día de hoy. Hoy nos acompaña Nicolás Hernández Fallas. Nicolás es un ingeniero en electrónica, además tiene una licenciatura en docencia. Es una persona con mucha experiencia en ciberseguridad. De hecho, la experiencia la tiene certificada. Es un instructor en el área de ciberseguridad. Tiene experiencia en centros de monitoreo y data center. Y además tiene una especialización en educación en entornos 3D y metaverso. Y bueno, y Nicolás es un queridísimo docente de la universidad desde hace muchísimos años. Muy buenas noches, Nicolás. Es un placer poder saludarte. El espacio es tuyo. Gracias, Virginia. Muchas gracias. Igualmente, un placer volver a saludarte después de un tiempo de la parte virtual. No hemos podido tener acceso nuevamente al laboratorio, a la LAP, que siempre compartí muchas muy buenas experiencias y también recomiendo mucho a la comunidad que puedan disfrutar esas amenidades que da esta universidad y en ese laboratorio de aprendizaje tan importante. Como bien lo menciona, Virginia, ya voy a arreglar yo la pantalla. Listo. Me confirmo que ya la estén viendo. Sí, la vemos, Nicolás. Excelente, muchas gracias. El tema sería tejiendo seguridad en la red. Guardiadores en la red, sí, seguridad en la era de la inteligencia artificial. Vamos a ver nada más si abierto el chat por aquello porque a veces me gusta hacer alguna consulta o como que participen indicando algún tema y ahí puedan también ustedes indicar, ¿verdad? Si yo les hago alguna consulta, puedan también participar. Y ahí en la comunidad de, en el sitio donde se encuentren, ojalá que inclusive con un vasito de café puedan disfrutar de este excelente taller con un tema que viene fuerte en los próximos años. Va a crecer enormemente el tema de la inteligencia artificial y lo que toca es empezar a investigar y a adaptarnos para utilizarlo como un método que nos va a facilitar como una ventaja, ¿verdad? Vamos a tener retos, vamos a tener muchas ventajas de utilizar estas tecnologías para muchas áreas. Propiamente el día de hoy lo vamos a enfocar en el área de ciberseguridad y en todo momento pueden ir haciendo sus consultas. Ahí las van sistematizando. Si alguna consulta no pudiera resolverla en el momento, sí, le voy a solicitar al equipo que me haga llegar un documento. Yo resuelvo ahí las consultas y las podamos subir en algún sitio para que queden a la disposición de cada uno de los integrantes de este taller. Sin más preámbulo, iniciamos. Vamos a tener conceptos claves, ¿verdad? Realmente cuando hablamos de ciberseguridad a veces nos enfocamos mucho en lo que nos han enseñado en los videos, en las películas, ¿verdad? Lo que es Hollywood, de los hackers, más que nada, ¿verdad? El concepto de hacker. Y, bueno, cuando hablamos de ciberseguridad abarca mucho más que solamente el hacker en sí. ¿Qué es la inteligencia artificial? Las ventajas, los retos. El papel que tiene ahora esta inteligencia artificial enfocado a la ciberseguridad, pero también en muchas otras áreas que van de la mano con lo que son tecnologías de información. Algunas herramientas y el futuro próximo. Como vieron por ahí, se habla mucho del tema del metaverso. Entonces, más o menos por ahí va el tema. Como conceptos clave de la ciberseguridad, vamos a dividir tres partes importantes, dispositivos, técnicas y actuadores. Dispositivos, vamos a hablar de todo aquel equipo que pueda interactuar con la red. Propiamente desde un punto digital, la conexión en sí, lo que son unos y ceros. Acá tal vez me gustaría conocer un poco, a nivel de grupo, si están actualmente estudiando algo relacionado a las redes, a informática, a programación, no sé, pongan ahí un yo o una manita arriba o algo, porque evidentemente ya van a tener pues un preámbulo. Eso por ahí se hace. Muchas gracias. Kenny Retana, ahí veo que es ingeniero. José Mario, ciberseguridad, excelente. Entonces, vamos a ver que hay un preámbulo evidentemente con el tema de los dispositivos, ¿verdad? Cómo es su funcionamiento en unos y ceros, que es el lenguaje de máquina. Que al final todo esto se termina convirtiendo a lograr llegar a ese lenguaje y a partir de ahí pues controlar los equipos. Dentro de los dispositivos hay una configuración súper importante que son las contraseñas. O sea, son una clave que se utiliza para poder ingresar como administrador y realizar cambios a los parámetros de este equipo. Muchas ocasiones estas contraseñas vienen por defecto y se dejan de ese modo. Ya sea que el sitio en donde se instalaron no tiene un equipo de tecnología de información en sí, ¿verdad? Pero tal vez tienen alguna persona que se le hace un poco más sencillo controlar ese dispositivo, colocarlo y lo dejaron con contraseñas de fábrica. Yo puedo dar un ejemplo que tal vez todos en nuestra casa nos sucede. Actualmente se trabaja mucho con lo que son Smart TV, televisores inteligentes. Estos equipos se conectan a internet y tienen contraseñas de administración. Alguno en algún momento ha cambiado la contraseña de administración de su Smart TV. Ahí se las dejo picando, ¿verdad? Si quieren pueden responder, si quieren no responden. Yo, lo personal, me parece un poco más como tengo un televisor normal y le agregué un Chromecast, entonces puedo administrar de una forma más directa toda la parte a nivel de Chromecast de transmisión, pero en un Smart TV es un poco más complejo porque está basado en un firmware. Entonces tenemos que entrar a un manual específico de un televisor y buscar el sitio a dónde ir a hacer el cambio de esa contraseña. Muchos malware en la red están diseñados para atacar estas contraseñas de fábrica. De hecho, hay uno que es, tal vez puede que lo hayan leído o puede que no, se llama Mirai y está diseñado para atacar todos los dispositivos IoT con configuraciones de fábrica. Por ejemplo, el famoso usuario admin contraseña password o PAS de contraseña. Entonces hay un tema importante con las contraseñas y el tema con la inteligencia artificial es que se automatiza todavía más fácil el proceso para poder ir a atacar estos dispositivos. Pueden buscar incluso en algunos videos en internet donde se explica cómo es un ciberataque. y se dio un ciberataque para dar un ejemplo o sea así rápido a una compañía donde tenían unos diseños de un nuevo modelo de vehículo. El atacante ingresó por medio del termostato que era un termostato que se conectaba a retina alámbrica con el firmware inicial que nunca le cambiaron la contraseña. Excelente, hay todos los que participan, muchas gracias. Wi-Fi, bueno, es una, bueno, router, perdón, estoy viendo el router, el equipo que se encarga de realizar las rutas, esto es muy de redes. Nuevamente, en el tema de ciberseguridad no es sólo lo que nos enseñan en las películas, hay un gran sinnúmero de elementos que están interactuando tanto a nivel físico como lógico. El router es uno de esos elementos que se encarga de brindar la ruta más rápida para ir de un punto a otro en una conexión. Wi-Fi es la versión inalámbrica actualmente que se utiliza para conectar los dispositivos a internet y entramos activos digitales. Eso es todo aquello que esté en la red o en la computadora que tenga un valor para una empresa, para nosotros. ¿Verdad? Por ejemplo, nuestros correos electrónicos, probablemente ahora tenemos un correo electrónico al que siempre nos llegan los vouchers. Parte de los primeros protocolos que han ingresado los bancos es enviarle el voucher digital. Ese es un activo importante porque si un atacante logra obtener esta información, podrían utilizarla. ¿Verdad? Pueden hacer una llamada decirle a vamos a poner aquí un nombre. Vea Luis ahí vean Luis un Melvin vimos que hace poco se hizo una compra en este sitio resulta que la tarjeta no pasó entonces vamos que nos brinde una información vamos a pasarle un enlacecito para que usted nos pueda rellenar estos datos y proceder con 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 el contracargo ¿Verdad? y esa llamada de pronto la tomaron a través de los diferentes vouchers que ustedes tenían en su correo para poder protegerlos una buena forma de hacerlo obviamente es con buenas contraseñas así como copias de seguridad se recomienda inclusive a nivel general no solo a nivel empresarial que nosotros realicemos copias o backups a nuestro equipo al menos una vez cada seis meses qué pasa si mañana a ustedes se les daña el equipo ¿Verdad? es muy fácil yo puedo ir y comprar otro equipo pero la información que está en el disco duro la puedo extraer o no la puedo extraer si el daño fue en el disco duro puedo o no puedo recuperarla entonces parte de la ciberseguridad como concepto inicial de la noche de la tarde noche es todas las diferentes etapas que interactúan entre ellas lo que son los backups ¿Verdad? que eso corresponde al tema de disponibilidad de la información que ustedes puedan mantener esa información disponible no solo voy a hacer reclamo a Dropbox o alguna herramienta en la nube iCloud Drive OneDrive cualquiera de estas sino que también podemos nosotros hacer nuestro propio Drive ¿Verdad? podemos hacer nuestra propia nube con un disco duro externo al que vamos a tener para respaldo en la segunda etapa tenemos lo que son técnicas son las técnicas que nosotros podemos aplicar en estos dispositivos ya un poco a nivel valga la redundancia a nivel técnico para mejorar nuestra actividad en en el pasado se me olvidó colocar ahí la imagencita bueno entre las técnicas tenemos lo que es la identidad digital esa identidad es lo que nos hace a nosotros visibles ante otros usuarios de la red ¿Verdad? y es algo que se debe cuidar enormemente porque conlleva un montón de información personal si vamos más a fondo con el tema pues en Costa Rica hay una gran vulnerabilidad respecto a eso ya que cualquiera con solo tener el nombre y un apellido puede ingresar y hacer consultas de patrimonio o incluso consultas de dónde puede ser su votación de si está casado dónde dónde nació su fecha de nacimiento edad si está casado con eso todos esos detalles porque son páginas abiertas a público ¿Verdad? en lo personal sí pienso que debería haber un control en esas páginas a nivel de consulta pero ahí están abiertas cualquiera puede entrar y puede hacer esa revisión lo que ustedes publiquen a que lean like todo eso va generando su identidad digital y así como identidad digital genera una huella digital concepto que hace años atrás se conocía como ponerle tinta al dedo y pegar el pulgar en un papel ahora eso ya sabe que es huella dactilar la huella digital es única no importa si ustedes hacen una navegación incógnito si la hacen en cualquier navegador ya sea un navegador muy genérico como lo es Google Chrome hasta navegadores con sistemas de protección como lo puede ser Brave o incluso Firefox con algunas con algunas extensiones de seguridad la huella digital es única y también se puede robar y eso va a quitarles identidad a ustedes su identidad digital entonces hay que tener mucho cuidado de donde ingresan que realizan porque todo lo que se realiza genera una huella dentro de los conceptos también importantes que es como el corazón de toda la ciberseguridad aquí me estoy enfocando en esta etapa de ciberseguridad para entender la base porque les vamos a hablar de inteligencia artificial reforzando o no reforzando la parte contraria en la ciberseguridad entonces la idea es como equipararnos en este concepto la triada que es el corazón de la ciberseguridad son estos tres conceptos que van a proteger los activos digitales que mencionamos anteriormente que son la confidencialidad esta confidencialidad la trabajamos nosotros con buenas prácticas de contraseña con buenas prácticas de sistemas de autenticación ¿verdad? en doble factor ahora hasta triple factor donde pueden utilizar contraseña un token y algún reconocimiento biométrico ¿verdad? un identificador facial huella dactilar en su momento era el patrón ¿verdad? empezó como un gran sistema de seguridad ahora eso no es seguro existe inteligencia artificial dedicada a eliminar patrones la disponibilidad que es que esta información esté disponible cuando la requieren eso no es algo que nosotros podamos controlar mucho ¿verdad? eso depende mucho de la página web del servicio del servidor hay muchos pormenores de si eso está en un centro de datos específico con protecciones para cortes de energía por ejemplo entonces la disponibilidad no es algo que nosotros podamos controlar mucho a nivel personal ¿verdad? si el backup propio que les mencioné en ese momento si sería una excelente práctica y finalmente la integridad que también son procesos muy automatizados ahora vamos a realizar algunos análisis en diferentes plataformas de inteligencia artificial en donde vamos a ver cómo con tres cuatro palabras de una oración sale toda la información respectiva para poder trabajar en alguna de estas tres áreas pero la mayor que si tenemos nosotros va a ser la confidencialidad 6D confidencialidad integridad y disponibilidad esto es una base importante siempre se va a trabajar en atacar estos tres componentes uno de los tres cae la información el activo digital se va a ver vulnerado y por ende el atacante va a lograr ingresar a esta información parte de las técnicas bueno acá en la imagen podemos ver una de las primeras o de los primeros testajes importantes es el antivirus es un concepto también curioso hoy en día ya no se trabaja el concepto de antivirus sino anti-malware virus es un tipo de malware el antivirus estaría dedicado solo a analizar ese tipo de malware pero existen muchos malware entonces un anti-malware o viene siendo como el nuevo servicio que están mirando los antivirus o sea lo que uno conocía como antivirus ava, cc, pandara los que ustedes recuerden o conozcan ahora aunque se les sigue diciendo antivirus realmente son anti-malware nada más es cuestión de buscar un poquito leer la letra pequeña y revisar contra qué tipo de amenazas se está protegiéndose haciendo una pequeña analogía imagínense en un momento antes de la pandemia pocas personas compraban un desinfectante y ahora vamos y compramos un desinfectante y revisamos que además de desinfectante diga que ataca virus y bacterias no solo bacterias son los solvidos y un porcentaje entonces eso mismo con los sistemas de cómputo y ahora hay diferentes técnicas de ataque donde combinan diferentes métodos para entrar y atacar y atacar un sistema algo tan básico como recibir un mensaje de texto en el teléfono con un enlace un simple móvil que ahora se está dando mucho es el punto inicial para que un malware empiece a trabajar dentro del sistema operativo del dispositivo móvil generando un erroring al dispositivo y lo primero que hacen las personas entran a la banca en línea al web banking y eso está haciendo un mirror al atacante entonces ¿qué vamos a hacer? no es que vamos a estar instalando antivirus al dispositivo a cada cierto tiempo pueden hacer un análisis pero es una técnica tener un sistema anti-malware o hacer un análisis anti-malware cada cierta cantidad de tiempo para darnos una idea creo que por acá me sale ahorita tenemos 59 participantes imagínense que en la estadística en la parte de ciberseguridad menciona que de cada 30 teléfonos al menos hay uno con una aplicación vulnerable es decir que es muy posible basados en esta estadística que en esta sesión hayan dos teléfonos que por lo menos tengan alguna aplicación vulnerable y no significa que es que le están robando el dinero pero si vulnerable significa que la aplicación está tomando más información de la que realmente nosotros la requerimos díganse por ejemplo yo necesitaría una calculadora y la calculadora me pide permisos de cámara o de GPS no tiene sentido que una aplicación de cierto tipo tenga permisos para algo que no realiza adelante a nivel de software tenemos dos etapas lo que es tener software licenciados y además actualizados es también un tema importante las licencias permiten un soporte por parte de los fabricantes o por parte de los programadores en una posible vulnerabilidad ante la aplicación y si no la actualizamos esa vulnerabilidad va a continuar entonces el programador como dicen se limpia las manos y tal vez ya una inteligencia artificial registra todo esto se hace la solicitud y se da la información entonces cualquier atacante va a poder aprovechar esa vulnerabilidad voy a a mí me gusta mucho lo que son ejemplos Zoom cuando empezó la pandemia tuvo múltiples vulnerabilidades donde entraban a las sesiones personales así de la nada rarísimos ¿qué pasó? Zoom actualizó se perdieron esas vulnerabilidades empezó a tener una mejor o un mejor método de autenticación tener mucho cuidado con el spam ¿verdad? de las técnicas de phishing envían muchos correos muchos correos aquí hay un concepto que se llama los malos actores los malos actores es que uno revisa ciertos detalles en el correo electrónico que te activan las banderitas de que ese correo no es un hino ¿verdad? uno que ha llegado mucho es uno que dice bloqueo de tu cuenta ¿verdad? te manda un mensaje como el banco al que pertenece tu correo electrónico con el logo del banco con información como que sí efectivamente se bloqueó la cuenta y con un enlace para actualizar datos pero uno va y revisa el remitente Costa Rica todo lo que es bancario lo trabaja con dominio arroba el banco punto fi punto cr si el dominio no está con el nombre del banco punto fi de financiero punto cr ese correo no es genuino así como básico ¿verdad? para tener en cuenta el detalle digamos muchos de ustedes tal vez están en una etapa de aprendizaje y tienen un expertise tienen una facilidad en el uso de dispositivos informáticos pero hay una gran población que no tiene esta capacidad ¿verdad? así ahí está por ejemplo que le llegan regalos esos son también malos actores ¿verdad? porque hay que pensar yo participé o no participé en todos esos detalles la población vuelvo a hablar del tema tal vez más adulta cierta paridad que no tienen esa expertise se pueden ver muy atacados muy vulnerados tenemos el tema cifrado esto también es muy automático ¿verdad? esta conexión por ejemplo a nivel de Zoom puede haber un atacante capturando la información pero ya Zoom tiene un cifrado donde solamente se permite a los usuarios que estamos acá conectados cualquier usuario externo que no tenga el enlace y trate de capturar esta esta este taller lo que va a decir son mensajes cifrados es algo muy automático va a depender de cada sistema cuando ustedes generan una configuración de red ahí se eligen los tipos de cifrado que podemos encontrar y el tamaño de la llave mientras mayor tamaño más seguro pero un poco más lento la conexión entonces hay que buscar un poco el balance cortafuegos o firewall también es algo que normalmente viene en equipo o viene en un servicio entonces no es mucho lo que podamos hacer va muy de la mano con el tema de puertos y protocolos cada sistema cada página web que ustedes utilicen sale por un puerto específico entonces a nivel general un equipo va a tener 65.535 puertos solo en el protocolo TCP otros 65.500 puertos en el protocolo UDP y cada uno de estos va a tener backdoors con puertas traseras el cortafuegos se encarga de proteger cada uno de estos 65.535 puertos de cada uno son casi 130.000 puertos pero las puertas traseras ya el cortafuego no está disponible tener mucho cuidado con software pirata vuelvo al tema del teléfono ¿verdad? He tocado y me descargué una aplicación pero la aplicación solamente tiene 10 niveles abiertos si quiero desbloquear los demás debo comprarla tal vez uno es un poco este no tiene la financieramente no quiere comprarlo entonces va a una black store en línea descarga el apk y lo instala o en caso de iphone aplican el gear break e instalan ahí sus aplicativos todo esto genera vulnerabilidades entonces hay que trabajarlo con mucho mucho cuidado sabiendo que están abriendo espacios en sus dispositivos igualmente pasan los equipos de cómputo pasan servidores ¿verdad? un banco puede tener un servidor con un sistema operativo open source entonces voy a agarrar a Kenny y hace una consulta en un foro y por ahí estaba Luis que también trabaja en otro banco pero el banco tiene un servidor que tiene soporte el sistema operativo sigue siendo open source pero con soporte mientras el otro es open source abierto al público el banco de Kenny al día siguiente recibió un ataque porque lo que publicó Kenny era algo muy delicado lo mismo que lo publicó Luis pero el soporte que le dan a ese sistema operativo en ese servidor tiene mucha ética además de todo esto tenemos tres conceptos muy interesantes a nivel de técnicas que son el ciberespacio la ciberguerra y la ciberamenaza ciberespacio es todo lo que está sucediendo a nivel de red hoy en día con internet de las cosas con tanta automatización de redes existe un concepto nuevo llamado internet en la niebla es desde donde se origina es unos y ceros que se están originando en todos los dispositivos IT y OT a nivel mundial que están al aire no importa quién puede accederlos no hay control sobre ellos para darles un ejemplo general imagínense una cámara IP la cámara IP está en la casa conectada haciendo lo que hace la cámara nada más graba y mientras yo no ingrese a la cámara esa información se está mandando a internet en la niebla cuando yo ingreso yo hago mi conexión con el teléfono a revisar a ver si mi gato está comiendo en ese momento ya no está en la niebla ¿por qué? porque la conexión está a punto con mi dispositivo ya sea el teléfono la computadora la aplicación lo que sea proyectando lo que está sucediendo desde la cámara web pero antes de eso todo estaba en la niebla está disponible pero no hay un acceso oficial entonces todos estos dispositivos interactuando a nivel de red generan el ciberespacio la ciberguerra es lo que sucede en el ciberespacio donde hay un montón de hackers tratando de atacar y entrar por esos 65.535 puertos en un protocolo mientras hay otro montón de hackers protegiendo esos puertos todo eso con tal de obtener activos digitales en nuestro caso y en la gran mayoría el principal objetivo es financiero van a tratar de entrar a robar información de identidad digital para entrar en una cuenta bancaria y robar dinero y la ciber amenaza es cualquier malware que se encuentre en línea latente para atacar hoy en día lo que es más fuerte a nivel de ciber amenaza son los botnets son sistemas de inteligencia artificial son por decirlo como robots de hecho la palabra bot viene de ahí que es automático nada más se genera el script está Mirai Mirai ataca todo lo que es IoT por ahí está otro que se llama Stuxnet que ataca lo que son PLCs sistemas de controladores lógicos programables para cambiar ciertos parámetros y que una infraestructura falle reimagínese un centro de datos el sistema de transferencia eléctrico trabaje con PLC y que esa transferencia no suceda o suceda de una forma en tiempo que no coincida eso puede generar una explosión física a nivel real porque al momento de hacer los cambios de línea lo que hace el sistema de transferencia por ejemplo cuando se va una luz o sea la energía de un corte eléctrico cambia de la calle a la UPS y mientras enciende el generador se espera que enciende y luego cambia el generador en ese caso el sistema de transferencia por ejemplo no cambia de UPS a generador y encienda ambos al mismo tiempo eso es un cortocircuito normalmente no son cortocircuitos como los que uno puede tener en la casa como cuando están cocinando en la cocina y me jalo son cortocircuitos muy fuertes de una cantidad corriente muy grande que puede generar fuego entonces así la amenaza a pesar de que es en el ciberespacio puede afectar entornos físicos ¿cómo podemos trabajar o cómo puede ser el actuar en diferentes etapas navegador sistema creativo redes con respecto a estas técnicas cuando hablamos del navegador son los diferentes programas que ustedes utilizan para navegar internet ¿verdad? existen muchos navegadores Opera Mini bueno Opera Opera Mini es para teléfono Firefox está Tor Tor se puede usar como un navegador normal si los que son aquí un poquito más traviesos saben que Tor es para entrar a la web aquí nos menciona Kenny una experiencia por cierto con respecto a un malware en un archivo RAR esa característica ahora que la menciona es algo muy bueno mencioné antes lo que es la encriptación también lo que es la compresión de archivos los malware normalmente vienen en archivos compresos comprimidos mientras esté comprimido eso no ataca el problema es cuando lo extraen ahí sí se desata asoma y gomorra en las computadoras sí ese tema por ejemplo de que aunque tenga licencia y no hizo nada hay algo llamado reglas YARA que fue algo muy similar a lo que pasó con con Hacienda el caso de Hacienda entonces no se había actualizado tal vez las reglas contra ese malware es parte de los actuadores pero eso sí no lo hacemos nosotros eso lo hace el fabricante bueno en este caso los programadores de ese antivirus el navegador web como les mencionaba existen muchos dependiendo de cuál utilicen van a tener características si me dijeran que les recomiende uno yo recomendaría Brave trabaja en un sistema tipo Chrome digamos está basado en Chrome pero tiene todas las herramientas ya activas de protección contra cookies contra bueno todo en HTTPS es bastante bastante bueno ya se utiliza mucho Chrome están casados con uno busquen las extensiones que permitan mejorar su seguridad lo que son los buscadores es otro detalle que hay que empezar a cambiar el paradigma siempre usamos lo mismo para buscar Google para buscar aquí los teléfonos traen eso pero existen otros buscadores que no generan tanta información en línea si usted busca algo en Google y después en Facebook les está saliendo o en Instagram o en otra red social los atacan si usted buscó no sé quería comprarse un Playstation 5 y luego empiezan a salir anuncios de eso en sus dispositivos eso es porque hay una inteligencia artificial de Google se llama Giz seguimos con ese tema también de inteligencia que se encarga de compilar todos los datos que meten los que ingresan los usuarios y generan contenido en base a eso pueden usar lo que es Google Go o Star Page que son buscadores que no generan nada de esto complementos o extensiones que pueden agregar aquí tengo una voy a hacer un toque acá la pantalla está completa Clear URLs lo que es HTTPS Privacy Bayer este hay que trabajarlo con cuidado si hay una página que ustedes ingresen y les pida el famoso captcha para que ustedes no son un bond hay que deshabilitarlo para ese sitio luego lo deben habilitar y lo que es el cookie autodelay lo que hace es borrar las cookies obviamente vamos a tener páginas de lista blanca lista negra y lista 10 como mínimo la parte de eso es agregar las extensiones en sus navegadores para mejorar la seguridad sobre todo es con el tema de los ads de los anuncios revisar las URLs cada cadena de caracteres de la URL les va a tener un sentido lógico o no para acceder actualmente si acceden por el puerto HTTP a una página web todos los navegadores les van a saltar alertas porque es un puerto que ya no se está utilizando mucho no obstante hay páginas que no hay de otra que entrar por ese puerto por ende siempre se ha recomendado usar el puerto HTTPS o el 443 inclusive hay empresas que se encargan de brindar todo un servicio relacionado a este tipo de puertos y analizar los encabezados para mejorar la seguridad de la red en estos accesos por ahí tenemos lo que son certificados digitales es una forma de verificar también eso es un retalle que ustedes siempre pueden hacer pueden entrar y verificar lo que es la información del certificado en el mismo sitio de navegación que ustedes ven el certificado que es lo importante es por ejemplo que no esté vencido este por ejemplo está habilitado hasta el marzo de 2024 si yo a esta fecha ingreso a esta página y veo que sigue habilitado ya pasó la fecha puede ser que me vea ante algún tipo de vulnerabilidad conocimiento en redes es sumamente fundamental no es que sean expertos o certificados SNA pero sí que tengan las nociones básicas poder reconocer los tipos de redes tanto pública como privada si la información es estática o está dinámico si pertenece a una red de un cierto tipo de clase o cuántos equipos se pueden conectar a esa red si la red es plana o la red está segmentada o incluso la topología de una red son conceptos muy bases pero importantes hacking ético hacking ético es propiamente aplicar todos esos conocimientos relacionados a la ciberseguridad con objetivos que sean legales con objetivos que sean para mejorar un sitio para demostrar una vulnerabilidad siempre con los decididos permisos sin pasar por encima de ninguna ley y la valla digital ya previamente la mencioné que es exactamente lo que ustedes realizan en internet genera esta huella y eso permite en un caso de ciberseguridad forense por ejemplo hacer una revisión de ingeniería inversa hasta llegar a conocer de qué equipo vienen estas conexiones esos temas son como bases de ciberseguridad verdad si en la siguiente etapa que iniciamos ahorita ya un poquito más entre inteligencia artificial y ciberseguridad hay algo que ustedes consideran que no comprenden el concepto no duden en escribirlo en el chat para este para conceptualizarlo obviamente ¿qué es la inteligencia artificial? la inteligencia artificial es algo que viene desde muchos años atrás desde el inicio de las computadoras desde Alan Turing ya si se han hecho un poquito de historia saben que fue uno de los pioneros en este tema inclusive Apple toda la empresa Apple Steve Jobs y demás el logo lo hacen honor a Alan Turing debido a la forma en la que falleció era como un dato ahí curioso pero desde esa época ya él pensaba en la inteligencia artificial inclusive propuso un método que está relacionado en la prueba de Turing ahí está la vemos pero veamos con este pequeño videoclip un poquito de apoyo respecto a qué es la inteligencia artificial ¿verdad? ¿qué esperamos nosotros de la inteligencia artificial? hoy en día está ganando mucha fuerza pero eso tiene ya años funcionando vean por ejemplo en Google lo que es Giz Apple Siri ¿verdad? los que ya tienen un Apple lo que son dispositivos Android lo que es Google todo eso ya son inteligencias artificiales lo que está cambiando es la forma en la que nosotros ahora nos podemos comunicar ahora va a costar más en poder determinar si yo estoy con una inteligencia artificial o estoy hablando con una persona por el tipo de respuestas que da la inteligencia artificial vamos a compartir por acá y creo que sí te hemos obtenido cualquier cosa así que aquí sale sonido listo ¿qué es inteligencia artificial? vamos a empezar con una pregunta ¿cuál crees que es el objeto más complejo del universo? piensa un poco te garantizo que la respuesta está en tu cabeza es el cerebro humano la red más compleja y el sistema más poderoso no lo pueden igualar lograrlo es precisamente el objetivo último de la inteligencia artificial no se trata de construir un robot sino de crear una computadora que pueda pensar como un ser humano pero para ello queda un largo camino por delante la inteligencia artificial simple ya está en todas partes desde el CD de Apple a las recomendaciones de amigos en Facebook está en nuestros autos nuestras casas e incluso en el control del tráfico aéreo durante años hemos usado la inteligencia artificial simple en 1997 la computadora Deep Blue le ganó al campeón mundial de E3 pero cuando se le pidió jugar damas no supo ni cómo empezar no pudo aprender sola el juego no pudo pensar como un ser humano y este es el reto algunos hablan del peligro de crear una inteligencia artificial humana o general que aprende mejora o incluso puede convertirse en un super humano los expertos predicen que de ser posible lograrlo recién lo veremos en 2050 es una carrera multimillonaria algunos creen que salvará la humanidad otros piensan que los destruirá de cualquier forma si llega a suceder el mundo cambiará para siempre interesante es la evolución que están teniendo estas inteligencias inclusive hay películas normalmente yo soy así muy de películas no sé si alguno haya visto pero hay una película que se llama Free Guy que consiste en un videojuego en el que uno de los personajes o jugadores un NPC empieza a tener una interacción real con los jugadores eso fue una evolución a nivel de inteligencia eso es lo que buscan muchas compañías realizar en diferentes sistemas de videojuegos e incluso en otros sistemas y si me voy a otro ejemplo puede ser la película de Tron El Legado que también consistía en un usuario que entra a un videojuego una realidad completamente inmersa aumentada y metaversa y hay una inteligencia artificial que pudo desarrollarse que incluso en esta película la sacan al mundo real en 1950 Alan Turing se hizo una pregunta ¿pueden pensar las máquinas? en base a esta simple pregunta se transformaría el mundo el artículo está relacionado o lo podemos usar como Computing Machinery and Intelligence y esto genera el test de Turing que forman parte de la gran base de inteligencia artificial su visión y sus objetivos ¿qué es el test de Turing? pueden estar preguntándose eso el test de Turing es tomar a un usuario digamos yo puedo decir de aquí a cualquiera de ustedes a Génesis yo puedo decir Génesis y a Dayana no Dayana se fue a a nuestros los que han ido saliendo Erika digamos a Grim y a Erika algunos de los usuarios que están aquí voy a decir con Kenny y con Luis y les digo bueno en el siguiente momento ustedes van a interactuar con un enlace van a estar haciendo diferentes acciones y deben determinar si hablan o si están interactuando con una máquina o con una persona ese es el test de Turing es tener una interacción con otra persona o con otro usuario y poder determinar si es máquina o si es humano esa es la diferencia que hoy en día tiene la inteligencia artificial se acerca mucho a las respuestas que te puede dar un ser humano la Siri o lo que Google o otras inteligencias son muy cuadradas sus respuestas pero ya otras ya no son tan cuadradas uno le va a dar tres, cuatro comandos y te lo resuelve ¿cómo beneficia la inteligencia artificial hoy en día en este caso relacionado a la parte de ciberseguridad? Ciberseguridad por defecto la idea es proteger estas tres pilares esos tres pilares de la información integridad confidencialidad y disponibilidad entonces debemos tener expertos en cada una de las tres áreas o un experto que pueda manejarlas todas pero la información es tanta por ejemplo para revisar la integridad se requiere hacer un análisis muy forense de cada información de cada dato que pase por un cable de red hacia un servidor eso es un proceso que un ser humano normal duraría por mínimo un minuto haciéndolo entonces ya con inteligencia artificial se puede realizar una automatización de procesos para que sea una detección y una respuesta ante ciberataques más rápida pueden analizar datos masivos hoy en día se habla también de las carreras de lo que es análisis de datos o Big Data o Data Science todos estos van muy de la mano con inteligencia artificial cualquiera de acá que vaya a llevar alguna carrera relacionada van a tener que trabajar con algún componente de inteligencia artificial vuelvo a lo mismo el internet de la niebla es tanta la información que está moviéndose sin un control que cualquiera puede tomar analizar agregar un malware ahí oculto y quedó ahí en la niebla para todo el firmware de algún dispositivo IoT listo se dañó el dispositivo las empresas no van a estar haciendo una actualización de malware cada cierto tiempo para ellas es más fácil descontinuar la cámara IP el tomacorriente inteligente y agregar un nuevo tomacorriente o una nueva cámara la automatización de tareas rutinarias normalmente muchos de los ejercicios que se realizan a nivel de tecnología de información son cíclicos si ustedes van a configurar un router tienen que meter los primeros cinco seis comandos son siempre los mismos pueden ser 20 routers y a los 20 tienen que agregarle los mismos cinco o seis comandos se automatiza el proceso hoy en día se conoce como DevNet pero una inteligencia artificial que ahorita vamos a ver dentro de unos minutos realiza estos procesos informes y lectas de monitoreos imagínense realizar un log de eventos de una compañía que tiene cantidad de accesos no sé digamos de Uber cuánta cuánta información maneja Uber a nivel bancario información de información de datos de tarjetas de crédito de usuarios y demás y eso genera log de eventos entonces una inteligencia artificial va a poder ayudar a tipificar cada uno de estos eventos y así seleccionar aquellos que sean más críticos para que así ya el SOCA Analyst lo trabaje directamente sobre ese event log ya si en el event log encuentra algo que va en otro bueno ahí empieza a concatenar con un poquito de ingeniería inversa pero el primer proceso ya se automatizó son herramientas conocidas como 100 System Information Information and Event Management información de sistema y administración de eventos pero automatizados generar informes es otro tema importantísimo en la ciberseguridad y es la forma en la que se genera un informe yo no puedo solamente generar el informe y decir unos y cerdos aquí y allá no tiene que ser un informe que lo pueda entender cualquier persona en la misma empresa así sea el guarda el oficial de seguridad que está afuera conectado a la red inalámbrica hasta el CEO de tecnología de información puedan comprender completamente toda la información y estos informes se van a generar con inteligencia artificial agilidad y velocidad de reacción nuevamente cuánto duran ustedes en levantar el mouse moverlo y abrir un programa pueden tardarse 30 segundos en 30 segundos una computadora hizo supongamos unos 300 millones de instrucciones inteligencia artificial nuevamente ahí vemos la imagen relacionada una mano humana una mano robótica como parte de poder complementarnos pero a su vez en el video vimos que hay retos que pasa si la inteligencia artificial realmente empieza a evolucionar eran salidos noticias que dicen bueno una inteligencia artificial tal se disculpó con el planeta porque en su simulación destruyó todo el mundo y ya ahí empiezan a debatir las cuatro leyes de la robótica de Asimov antes eran tres ahora crearon una llamada la ley Zero que es también de Asimov que contradice las otras se contradice siempre entre ellas uno de los mayores retos es la posibilidad de que los hackers utilicen esto para desarrollar ciberamenazas más sofisticadas si esto sucede hay una ley que pueda utilizarse contra inteligencia artificial no existe entonces si un ciberatacante realiza un proceso por medio de una inteligencia artificial se puede también si lo capturan o algo acuerpara que pues por ser una inteligencia artificial no hizo nada entonces empiezan ahora deben generar nuevas leyes que por si todavía falta un montón de leyes para aparte de ciberseguridad y hacking metiéndole a la inteligencia artificial se deben generar nuevas expectativas de leyes para mantener un ethical hacking y habrá un ethical hacking con inteligencia artificial a eso se le conoce como el yield break a la inteligencia artificial y ya existe ya existen técnicas para poder saltarse esas políticas que tiene la inteligencia artificial en la que yo le puedo preguntar cuál sería un buen tipo de ciberataque para atacar cierto banco y la inteligencia artificial va a dar la respuesta obviamente con el yield break va a aceptar alertas y eso va a generar un informe sobre tu propia cuenta y demás a nivel de servidores de la IA que estemos consultando otro problema asociado es la posibilidad de sesgo la inteligencia artificial está evolucionando eso significa que también va a tomar información de la red que puede no ser la información correcta si nos vamos así como el pasado yo recuerdo en mi época de colegio bueno no más de universidad era prohibido llevar un lo que yo todavía hoy en día llevar una referencia de wiki de wikipedia hay hay todo un formato apa que hay que seguir aquí la letra para apoyar una cita lo mismo es un problema que la inteligencia artificial no se ha podido solucionar la información que te muestra como resultado no está dentro de una revisión como una cita fehaciente propiamente eso genera sesgo lo otro es que los sistemas puedan tomar decisiones sin supervisión humana eso es un reto muy fuerte muy importante porque si esta toma de decisiones depende de vidas humanas como lo tomaría la inteligencia artificial que cuál sería el actuar vuelvo a las películas clásicas termineros el famoso Skynet tirando las bombas nucleares a todo el planeta por una decisión de la inteligencia artificial no no voy a hacer como una teoría de conspiración de que pueda o no pueda pasar pero todos los sistemas de defensa de los diferentes gobiernos del mundo están conectados a una red y por ende tienen esa misma ordenabilidad cuál va a ser el papel de la inteligencia artificial en la ciberseguridad dentro de lo más principal es mejorar la velocidad y precisión de detección de amenazas y evidentemente eso aumenta la respuesta ante incidentes en el video anterior se mencionaba que la inteligencia artificial va a generar mucho dinero existen ahora cursos de make money con inteligencia artificial es importante garantizar que los sistemas de inteligencia artificial se desarrollen de forma responsable y ética pero vuelvo a un tema que anteriormente comenté para que sea ético requerimos leyes muy muy bien planteadas con inteligencia artificial se le agregan las leyes y va a notar las inconsistencias que hay entre una y otra por ende es un papel importante pero es un reto también la parte ética si ya como humanos esa parte cuesta mucho haciendo que un sistema piense como humano que la idea de la inteligencia artificial cuanto más va a ser el costo tenemos aquí un tema para reforzar no dura 7 minutos está cortado por aquellos no solo 5 mientras carga ese ese es un tema que se las trae ahí Sebas el uso de la idea como una herramienta ¿qué? ¿qué es? antes de eso como una herramienta informática si tenemos que considerar que al ser una tecnología en trascendencia debemos empezar a utilizarla y a entenderla porque si no como dice el dicho nos deja el tren por otro lado hay que ver el papel del profesor como estudiantes o dependiendo de la carrera hacer algo con inteligencia artificial va a mejorar o hace que se facilite la tarea pero hace que se nos duerma el cerebro la parte lógica que nosotros utilizamos para resolver el problema ya no va a existir entonces hay que balancear un poquito entre usarla y usar nuestra lógica ¿verdad? creo que esa sería como mi opinión la ciberseguridad es tan interesante como lo anterior pues si tu información personal es valiosa para ti por supuesto que lo es la ciberseguridad o seguridad de la tecnología e información no es otra cosa que capas y capas de protección que defiende nuestro IP o información personal combatiendo amenazas dentro o fuera de la red ya sea por medio de aplicaciones o páginas web en otras palabras lucha contra los virus mejor que tu sistema inmunológico el crimen nunca termina para la ciberseguridad en caso de fallar su coste es bastante grande las consecuencias que puede acarrear un ciberdelincuente con solo robar tus nombres direcciones números de identificación nacional son elevadas puede acceder a tus datos cambiarlos o destruirlos incluso hurtar tu dinero lo cual también generaría un problema de acción legal con el banco o empresa una acción conlleva una reacción como diría Newton es por esa razón que la ciberseguridad tiene muchas capas que le permiten contrarrestar los ciberdelincuentes algunas de estas son seguridad de infraestructura fundamental seguridad de la red seguridad de la nube seguridad de información seguridad del almacenamiento seguridad del móvil entre otros este sistema creado a través de tantas medidas es demasiado complejo por lo que la falta de experiencia de los novatos puede aumentar la tasa de consecuencias es aquí donde la IA y la ciberseguridad se juntan estableciendo una relación mucho más efectiva y reduciendo los ciberdelincuentes con su analítico poder y entonces vendría con mi último bloque y la razón por la que te has quedado en todo el video eso o las referencias de marvel ¿cómo se usa la inteligencia artificial en la ciberseguridad? bueno ya sabemos que la inteligencia artificial es el cerebro y la ciberseguridad una herramienta que espera ser utilizada por alguien y ya que los humanos nos desgastamos más rápido que un algoritmo que no descansa es obvio quien obtuvo el empleo si uno de los hermanos de Siri recuerden alguien como Siri se apoderará del mundo y aún sigue sin entendernos pero bueno los números no mienten los profesionales de la ciberseguridad son inundados por muchas tareas excesos de datos falta de tiempo y muchos son novatos como dijimos anteriormente por lo que la IA puede tener un gran impacto para los gerentes del TI permitiendo acelerar las respuestas detectar amenazas con precisión y agilizar la investigación de ataques en la red clave destacar que las IA evolucionan aplicando los comandos que se le codificaron de acuerdo al machine learning y el deep learning las IA estudian los comportamientos en las redes para predecir los próximos movimientos de los atacantes analizando los servidores los cortafuegos las acciones más recientes del usuario y las tácticas de respuesta por su parte los profesionales en ciberseguridad también utilizan protocolos para manejar a los ciberdelincuentes pero al presentarse un nuevo problema se les es difícil contraatacar ya que no están preparados para ello aún así las IA pueden padecer de falsos dispositivos lo que crea la idea de que ambos la IA y los profesionales deben complementarse entre sí en otras palabras los hermanos de Siri reciben el trabajo complejo y los analistas profesionales los ayudan asegurándose de que hayan hecho bien la tarea es un trabajo entre máquina y hombre hombre y máquina así que aún no hemos sido reemplazados tranquilos aún en resumen tu historial e información personal están seguros gracias al trabajo que las IA y los analistas profesionales hacen a diario así que haz de un favor y borra tu historial semanalmente para que no tengan que revisar tanta información almacenada en tu teléfono no vaya a ser que encuentren algo vergonzoso como por ejemplo una búsqueda de YouTube que ponga ¿en realidad le agrado a Siri? bueno esto ha sido todo por hoy es importante de verdad entonces la idea es utilizar este papel o la la ciberseguridad la inteligencia artificial para agilizar los procesos exactamente lo que mencionan en el video la ciberseguridad hoy en día está faltante de muchos especialistas por ende los especialistas que se encuentran reciben una gran carga de trabajo tienen que analizar muchos datos generar muchos informes y presentarlos a un montón de clientes en un tiempo prácticamente comprimido ¿verdad? entonces eso va a generar la idea de empezar a utilizar la inteligencia artificial y en base a eso hay que hacer nuevamente el balance ¿verdad? podemos usarla pero no abusar siempre hay que mostrar el control del usuario humano sobre la nueva tecnología no al contrario es ahí la vez donde este caso que mencionaba el compañero el caballero Leandro ahí pronunció a Sebastián Lara y bueno balancearlo puede ser que el profesor su objetivo era pues un aprendizaje diferente no tanto hacia la inteligencia artificial pero ese puede ser un debate de otra de otra ocasión herramientas cuando las herramientas vamos a ver algunas inteligencias artificiales que existen y con qué aplicación o con qué objetivo y voy a empezar con la más la más popular ya tiene interfaz incluso aplicativo dispositivos móviles chat gpt tiene una interfaz sumamente interactiva con el usuario y además es de rápida respuesta no sé si aquí alguno ha tenido la oportunidad de utilizar en algún momento de chat gpt voy a compartir un momento acá en pantalla me indican si se compartió esa ventana de chat gpt si se ve nicolás excelente gracias chat gpt realmente dentro de sus características que tiene es que ustedes pueden agregar el mensaje lo pueden agregar en cualquier idioma y van a recibir su resolución en el idioma que ustedes le coloquen entonces no sé digamos que yo quiero en linux un script para analizar los cbenlog de un servidor entonces yo le digo a chat gpt quiero un script de linux para analizar event logs vamos a poner los eventos y chat gpt me lo va a dar incluso una explicación de cada una de las partes enfocándonos en este tema de la parte de ti un script digamos en python para configurar ips en una red y me lo va y nada más incluso me dice cómo voy a ejecutarlo entonces realmente si hace más fácil todo el proceso pero todo esto se aprende nosotros tenemos cursos en nuestros devnet incluso python propiamente tiene varios módulos y certificaciones para hacerlo qué gracia tiene yo nada más llegar y decir voy a hacer esto en un script segundo al hacerlo con inteligencia artificial y no lo hago propio viene el tema del sesgo debo saber muy bien lo que es por ejemplo bin bash para reconocer si aquí algo de lo que se agregó de pronto más bien no me va a funcionar porque me haya generado alguna vulnerabilidad en el servidor a la hora de aplicarlo entonces es donde viene nuevamente el balanceo necesito saber antes de aplicar y la herramienta debe ser un apoyo no debe ser el machete de trabajo solo un apoyo esta es una de las más utilizadas lo que es xagpt sintesia este es para videos con avatares a nivel de inteligencia artificial entonces usted dice de qué quiere hacer el video y nada más le genera un avatar inclusive puede ser algo propio si me voy al tema del metaverso la inteligencia la educación tridimensional lo que son realidad virtual de la aumentada y metaverso ya podemos empezar a generar cosas como esta hey I'm Alex and this is what an AI avatar looks and sounds like create a free AI video and see for yourself ella es Alex así es como se ve una inteligencia artificial con esta herramienta y así se escucha realmente se empieza a parecer mucho a un ser humano exceptuando por la parte que se escucha robotizada pero ya están a muy poco de esto obviamente existe lo que son los deepfake o los deepface que utilizan avatares encima de una persona como un encapsulado por decirlo así y podemos hacernos pasar por cualquier persona o cualquiera yo hasta me hice un video con una de estas herramientas de Spiderman subiendo las paredes miren que chido este está relacionado a revisar videos imagínense haciendo una presentación donde digamos por ejemplo yo acá que tengo la cámara encendida y yo aplico una inteligencia artificial para que modifique mi mi apariencia ¿verdad? de pronto pongo ahí un skin de marciano ya ustedes creen que soy un extraterrestre más que ahora está de 3000 toping ese tema SOHO CIA estos son datos sin procesar anteriormente mencioné lo que es los datos en la niebla entonces con CIA inteligencia artificial se puede recompilar un montón de información un montón de datos y se realiza un análisis y se trabaja está muy relacionado a la parte de marketing ¿verdad? donde yo voy a agarrar datos a compilar y puedo generar cifras de ventas a nivel de marketing este sí está como relacionado a la parte de ventas propiamente y gerentes de ventas entonces volvemos al tema que mencionó Sebas cuando un gerente de ventas ya esté frente a una persona va a poder actuar igual que la inteligencia artificial que está usando ahí viene normalmente el balance hay que tener un balance importante en este tema Wix Adi cualquiera de ustedes puede hacer una página web solamente con decir cómo la quieren ya está lo que es Wix que es un sitio web digamos como básicos obviamente ya pues conociendo un poco más de html hay chistes y demás relacionados creo que tal vez aquí incluso algunos de ustedes tengan que llevar html en alguno de los cursos que pueden estar llevando la parte de informática es un chiste que dice Wix nos roba el dinero ahora qué va a pasar con Wix Adi es un sistema online que permite crear sitios web simplemente indicando más o menos cómo lo quieren a nivel de texto y si no van a echar gpt y le pueden poner quiero un sitio web así 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 por favor el código html y te lo tiras rapid miner es otra herramienta muy relacionada a lo que es data science a través de análisis de datos impulsada por inteligencia artificial asesora a empresas para tomar mejores decisiones en diversas áreas para hacer un análisis simple a todos los usuarios con formas escalables y seguras una plataforma de análisis de data science en un ciclo completo vamos al mismo tema existen ya cursos de análisis de datos los datos son demasiados datos yo pensaría que es en este caso la única forma de poder analizar bien todo es metiéndolos en un sistema de inteligencia artificial y saber manejarlo muy bien para poder dar los reportes de forma correcta aquí si toca realmente trascender en conjunto con la inteligencia artificial marvis virtual network assistant esta es una herramienta completamente de ti para toda la parte de redes inclusive el nombre marvis casi le ponen jarvis un par de lecciones ahí ahí relaciona un poco al tema de de uno de las películas que dieron por ejemplo yo sigo con películas utiliza miss ahí para transformar la forma en que los equipos de ti interactúan en las redes empresariales con lenguaje natural en este caso full inglés eso sí todo lo que son comandos en inglés no como lo es chargpt que si te permite interactuar en cualquier lenguaje marvis si es de todas maneras la mayoría de programación que se realiza a nivel de ti son comandos en inglés de alto nivel pero un lenguaje pues no nativo para nosotros es un centro de modelo de soporte único empolzado por unipers y es miembro del virtual essential del equipo de ti con información y automatizaciones insuperables entonces la idea es o de este taller era como ver estas herramientas enfocadas propiamente al área de ti son el marvis virtual network assistant rapid miner y chat gpt y además era un poquito más como de maquillaje para reportes cuál va a ser el futuro para la inteligencia artificial hoy en día se trabaja mucho en la parte de metaverso inclusive hay países que ya han realizado dentro del metaverso audiencias públicas y juicios se integra lo que es realidad virtual realidad aumentada son herramientas que hoy en día se están desarrollando con un con una fuerza importante y dentro del metaverso la inteligencia artificial va a tener por decirlo de cierto modo mayor libertad porque porque está en su entorno está en su entorno digital uno nada más va a interactuar con ella ese va a ser el futuro llegar a tener una interacción directamente con una inteligencia artificial y vuelve a una analogía interesante un videojuego llamado Megaman tiene una herramienta llamada PET que es una inteligencia artificial con una interacción en un metaverso completamente de persona a persona digamos que un test de Alan Turing no se podría determinar quién es la persona y quién es la máquina hacemos un vistazo la innovación tecnológica se refiere a los avances en tecnología que están teniendo un impacto significativo en la sociedad y el mundo desde la inteligencia artificial y la robótica hasta la ciencia de los materiales y la biotecnología y estamos viendo una cantidad sin precedentes de avances en esta área las personas que apuestan a la innovación tecnológica son los creadores de productos y servicios más innovadores lo que nos permitirá avanzar hacia una sociedad más plural abierta y respetuosa bienvenidos a un nuevo mundo donde la tecnología y la imaginación se unen un lugar donde la inteligencia artificial y el metaverso convergen para crear experiencias únicas e inimaginables estamos hablando de un futuro próximo donde la realidad virtual y la inteligencia artificial se combinan para crear una nueva dimensión de realidad en este vídeo exploraremos cómo la IA y el metaverso están cambiando la forma en que vivimos trabajamos y nos relacionamos entre nosotros prepárense para adentrarse en un mundo lleno de posibilidades el 2023 será un año crítico para explotar las propuestas tecnológicas que también se traducirán en nuevos estilos de vida no debemos olvidar que la IA inteligencia artificial y el metaverso entre Atos son algunas de las novedades importantes que se van introduciendo durante este año si estuvieras tomando astrofísica podrías estudiar en el metaverso ¿sabes saber que las reyes son construidas de billones de partículas realmente mira esto ¿sabes para hacer ese papel ahora ¿sabes? sí el metaverso se refiere a un universo virtual masivo y compartido que simula la realidad física y social permitiendo a los usuarios interactuar y experimentar en un ambiente en línea completamente inmersivo mientras que la inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en desarrollar algoritmos y técnicas que permitan a las máquinas realizar tareas que hasta ahora sólo podían ser realizadas por seres humanos como el aprendizaje la toma de decisiones y la resolución de problemas complejos la IA utiliza diversas técnicas como el aprendizaje profundo el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora para crear sistemas que puedan imitar la inteligencia humana pero la pregunta es ¿qué sucedería si la IA comienza a utilizar su lenguaje propio para tomar decisiones importantes y si comienza a evolucionar de una manera que los humanos no puedan controlar o entender? Es importante abordar estas preocupaciones y estar preparados para los desafíos éticos y morales que surjan de la IA y su nuevo lenguaje debemos asegurarnos de que la IA se utilice de manera responsable y ética ¿alguien recuerda lo de la inteligencia de Facebook? Esta IA desarrollada por investigadores de Facebook creó un lenguaje más eficiente lo que significó la posibilidad de ignorar órdenes de sus creadores Facebook decidió pagar aquello que estaba entrenado para realizar negociaciones el motivo había creado su propio idioma uno más eficiente y lógico que el inglés con el que había sido entrenada la máquina fue eliminada a Según solo pocos días después de iniciar sus pruebas en conclusión la inteligencia artificial y el metaverso son tecnologías revolucionarias que prometen transformar la forma en que vivimos trabajamos y nos relacionamos a medida que la IA y el metaverso evolucionan es importante abordar preocupaciones éticas y morales y asegurarse de que estas tecnologías se utilicen de manera responsable y sostenible debemos trabajar juntos como sociedad para aprovechar al máximo el potencial de la IA y el metaverso y al mismo tiempo mitigar los riesgos asociados con su uso en última instancia la inteligencia artificial y el metaverso pueden ofrecernos nuevas oportunidades y perspectivas siempre y cuando abordemos sus desafíos con cuidado y determinación eso es todo por hoy espero que les haya gustado increíble la forma en la que se puede utilizar positivamente muchas aplicaciones pero con un enorme cuidado pensando en implicaciones éticas y morales que podría ser dependiendo dependiendo de cómo resuelva o cómo responda una inteligencia artificial dentro de un metaverso cuando tome decisiones propias de mi parte espero que hayan aprendido mucho y que tengan muchas consultas que hayan podido hacer muchas consultas y espero poder evacuar todas aquellas que tengan y abro aquí el espacio para poder evacuar aquellas consultas o comentarios que tengan todos bienvenido muchas gracias Nicolás superinteresantes estas relaciones que expusiste el día de hoy respecto a la ciberseguridad y cómo la inteligencia artificial está cambiando ese mundo verdad de la informática y las implicaciones que tiene en nuestras vidas personales y profesionales también vamos a iniciar el espacio de preguntas y mientras abordamos algunas de las consultas que las personas participantes nos han dejado en el chat en este momento les vamos a compartir en el chat un enlace para que por favor nos compartan sus comentarios sobre la actividad del día de hoy de antemano agradecemos todos los aportes que ustedes nos puedan dar para mejorar aquí hemos recopilado algunas consultas ya habías contestado la de Sebastián Lara que agradecemos mucho el aporte de Sebastián y aquí tenemos unas otras Nicolás que tal vez podemos abordar nos consultaban bueno qué consejos puntuales vos podrías darle a una persona que tal vez no tenga mucha alfabetización tecnológica verdad o que tal vez no sea muy fluido o fluida pero que algunas buenas prácticas que pueda seguir en su día a día para tener seguridad en línea por supuesto vos ahí mencionaste algunas pero así como sí lo principal y lo más importante es estar informados de las tendencias que se encuentran en el momento verdad existen múltiples medios que están dando constantemente noticias relacionadas a los tipos de ataques que se pueden estar dando sobre todo a esta población verdad que no tiene tal vez alfabetización tecnológica y a nivel de cursos bueno si de seguridad tiene para tirar para arriba un montón de cursos básicos generales en diferentes plataformas inclusive en youtube verdad pueden buscar en google pueden buscar en youtube o ya buscar en plataformas como lo es netacad y en código rojo de icconcil son temas muy relacionados y muy directos a la ciberseguridad la página tal vez que les puedo dar así muy específica la gente de incibe eso es el instituto de ciberseguridad de españa incibe así lo buscan incibe voy a escribir aquí en chat ahí encuentran un montón de información que va desde lo más básico inclusive ahí vienen archivos para saber cómo controlar o cómo pasarle esta información a niños a jóvenes a adultos y ya adultos mayores por etapas verdad creo que es una de las mejores páginas ellos tienen todo un sistema de cibercooperantes entonces les insto que puedan buscar la información ahí en incibe buscan google incibe o incibe.com perfecto muchas gracias Nicolás también nos hacen consultas muy interesantes y también vos mencionaste un poquito de bueno cuáles son como esas habilidades humanas que no deberían de quedar relegadas a la inteligencia artificial desde tu perspectiva y está también un poco relacionada con esta última consulta sobre los principios éticos que consideras que son necesarios para favorecer la ciberseguridad con esos retos que mencionaste de la inteligencia artificial hoy en día perfecto ahí lo que a nivel opinión general me parece dentro de las habilidades es la parte de sensación de sentimientos y en algún momento se va a generar que la inteligencia artificial o van a empezar a salir noticias que una inteligencia artificial se enamoró de una persona empezar a humanizar la inteligencia artificial tal vez sería como lo que no se debe hacer empezar a pensar que la inteligencia artificial por evolucionar tiene vida es donde vamos a tener el principal reto en la parte ética y moral porque entonces vamos a tener dos aristas la gente que profesionalmente sabe que eso es pura programación y otros que van a empezar a generar todas estas teorías de conspiración de que es ya una inteligencia real que tiene vida entonces hay que estar siempre con los pies en la tierra y entender que la inteligencia artificial no va a tener una habilidad humana aunque trata de replicar evidentemente el cerebro humano hay muchas cosas que nosotros como humanos tenemos que absolutamente ninguna inteligencia artificial va a poder sustituir por ende en los principios éticos ya quedará como pues en cada persona como va a considerar a futuro cuando esté trabajando con una inteligencia artificial y el ejemplo más básico todos los que han tenido iPhone le han dicho a Siri que si tiene novio que si que si soy bonito que si me gusta ya es donde empiezan a cambiar la parte ética la forma en la que estén utilizando esa inteligencia artificial más más hacia la parte emocional que a la parte totalmente para lo que se crea la inteligencia artificial que es para mejorar procesos o agilizar procesos sí muchas gracias Nicolás y bueno para agradecerte de manera simbólica aquí te te presentamos este certificado de agradecimiento y de participación que la universidad te confiera Nicolás Hernández Fallas por su participación en esta interesantísima conferencia de tejiendo la protección ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial y está firmado por nuestra rectora doña Leonora Vadilla Saxe y bueno próximamente te lo estaremos compartiendo ya en manera digital pero nada más agradecerte muchísimo todas estas reflexiones e ideas que nos trajiste el día de hoy muy importante de temas que están ahí en el aire y vos supiste cómo integrarlos para que de manera práctica todas las personas que estamos el día de hoy podamos ir integrándolos ya sea para nuestros procesos de aprendizaje o también yo sé que aquí muchos son de la carrera o están relacionados con informática y también esta información es muy pertinente para ellos y ellas también en el chat estamos también compartiendo un enlace para que si aún no lo han hecho se puedan inscribir en las próximas actividades tan interesantes como la que tuvimos el día de hoy con Nicolás el jueves vamos a tener un taller que es especial para docentes o personas que están estudiando educación a las 4 y 30 de la tarde es un taller introductorio a la inteligencia artificial y a las 6 tenemos también una conferencia que va a ser una conferencia interactiva sobre el futuro del marketing digital desbloqueando el poder de la inteligencia artificial en el enlace que compartimos en el chat ahí se pueden inscribir en estas actividades y también en las actividades en actividad del viernes será un placer contar con su compañía y por el momento nos despedimos agradecemos mucho su participación de todos y todas ustedes que tengan una muy bonita noche y nos vemos en la próxima muchas gracias buenas noches igualmente muchas gracias virginia y siempre a la orden muy emocionados de este taller y de todos los participantes que se llevaron una muy bonita experiencia gracias nicolás con vosotros Gracias por ver el video.